Bueno, pues 12 y 31 minutos ya de la mañana. Continuamos en directo, si nos están viendo en esta franja horaria, lógicamente este espacio, debido precisamente a eso, a que es en una franja donde hay mucha gente trabajando, fuera de casa, se vuelve a repetir, tanto a mediodía como por la noche, para quien no haya podido estar pendiente de esas actualidades de la comarca. Ahora, vamos a continuar hablando precisamente de eso, de las noticias que tienen que ver con la zona de la sierra. Hoy vamos a hablar y vamos a actualizar los datos. COVID, por supuesto, 30 nuevos casos en la sierra notificados, que son en términos absolutos 15 más que ayer. Ya tienen la comarca 253 casos activos, 218,9 de tasa por cada 1.000 habitantes. Entonces, detallaremos los datos, hoy lo vamos a detallar de todos los pueblos, que llevamos varios días sin revisar pueblo por pueblo. Pero antes de eso, vamos a ver cómo van evolucionando las previsiones del tiempo que teníamos de la AEMED, que ya saben, traía lluvia para la jornada del viernes. No sabemos si finalmente va a ser así o no, así que vamos a visitar un par de pueblos para ver qué tal se prevé los próximos días en los mismos. Vamos a comenzar visitando Ubrique, como pueden ver, donde os puedo decir, y se va a dar en el resto de la comarca, que lo de la lluvia del viernes parece que no solo que se consolida, sino que incluso ya se anuncia tormentas para esa jornada. Vamos a contarlo. Hoy, temperaturas que irán entre los 11 y los 28 grados en Ubrique, mañana podrían bajar a 27 las máximas, el viernes a 25, y digo, hasta el 80% de probabilidad de lluvia para el viernes. También el sábado ya da alguna probabilidad de lluvia, eso sí, en torno al 25%, y una subida leve de temperaturas para esa jornada hasta los 27. Sería el domingo cuando llegaría el buen tiempo, que en Ubrique se traduce en una máxima de 31 grados de temperaturas, lo que tiene previsto la AEMET. O sea que parece que se consolida esa inestabilidad para el final de esta semana, para el viernes sobre todo, también en partes para el sábado y ya el domingo la llegada de la lluvia. Algo que se producirá, según las previsiones de la AEMET, también de la misma forma en Grazalema, pero aquí hay diferencia en cuanto a las temperaturas con respecto a Ubrique. Hablamos de hoy de temperaturas que van entre los 10 y los 26 grados, mañana jueves similares, entre los 13 y los 25, y ya sería el viernes cuando bajarían un poco las temperaturas, 23 de máxima, 80% de probabilidad de precipitación y esas tormentas que se nos anuncian, 23 grados de máxima el sábado, ya con el 25% de probabilidades de lluvia, y el domingo 29 de máxima. Así que parece que, según avanza la semana, se consolida o se disipa la posibilidad de lluvia. En este caso, esta semana parece que se ha consolidado. O sea, no la hemos abandonado ni muchísimo menos. Menos probabilidades de precipitación hay en otras zonas, como por ejemplo Arcos, que hablan del 60% el viernes y el 20% el sábado, pero la línea general en la que os hemos comentado. En Arcos se podrían llegar a los 35 grados el domingo, según la AEMET. Ya saben que Arcos es uno de los municipios con las temperaturas siempre más altas en la comarca de la sierra, o así por lo menos lo destacan desde la propia Agencia Estatal de Meteorología. Bien, en la rueda de prensa de Alternativa Independiente Progresista en Arcos, de la que ya hemos visto la intervención del Manuel Erdozain con respecto a la celebración del pelero, Leopoldo Pérez ha hablado tanto de la situación de la corredera como también del borrador de ciudades amables que se ha presentado. Vamos a escucharlo. Bien, bueno, pues como siempre le daré las gracias por acudir a la rueda semanal de ahí. En esta ocasión nos encontramos en la calle Corredera, zona comercial de nuestro pueblo por excelencia, y la verdad que hoy, cuando hemos venido caminando por ella, pues nos ha dado un poco de tristeza ver la situación en la que se encuentra. Hemos contabilizado 30 establecimientos, 30 locales comerciales, y de esos 30 locales comerciales, 15 están cerrados. Se alquila, se vende, la verdad que es una pena. Un 50% de los locales de esta corredera, que ha sido siempre el pulmón comercial de nuestro pueblo, pues la verdad que es para estar tristes, es para que reflexionemos sobre lo que está pasando. ¿Cuál es el motivo? Pues el motivo está claro que parte importante de este motivo es la situación de epidemia en la que nos encontramos. Confinamiento, locales cerrados, por obligación de hacerlo, por autoridad de las autoridades, y de alguna manera, pues la verdad que eso ha roto mucho la dinámica que había en esta calle. Negocios que no han podido continuar, por la situación que sabemos, no han recibido ayudas, y de alguna manera ha habido muchos negocios que han tenido que cerrar, porque era imposible mantener esa situación. Teníamos confianza en ese fondo de contingencia de nuestro ayuntamiento, que nuestro alcalde ha tardado seis meses en ir a Madrid para buscar solución para que se pueda utilizar para ayudar a nuestros comerciantes, a nuestros hosteleros, a nuestros autónomos, y se ha venido con el no por respuesta, y de alguna manera, como digo, ha tardado seis meses en buscar soluciones. Tampoco se han buscado soluciones en otro sentido. Ha habido localidades que ese mismo plan de ajuste que nosotros tenemos, pues han pedido su suspensión temporal hasta que esta situación, pues, se normalice un poco. Ha habido localidades, ha habido pueblos que han hecho modificaciones de crédito, como nosotros las hacemos también aquí en nuestro pueblo, pero es que hay que hacer modificaciones de crédito de partidas que no se han gastado, que llevan dos años sin gastarse, como pueden ser las ferias, las veladas, las ferias del Barrio Bajo, carnavales, bueno, pues esas partidas se hacen modificaciones de crédito y se pasan donde corresponda para ayudar a nuestros hosteleros, comerciantes y autónomos. Nada se ha hecho. Entonces, bueno, pues la verdad que se entiende que los establecimientos no puedan continuar, no puedan seguir con su actividad y se vean abocados al cierre. Además, tenemos el problema de la calle Muñoz Vázquez, una calle Muñoz Vázquez que es la obra interminable. Una obra interminable porque, bueno, ha cortado la arteria de nuestro pueblo, que es la que permite entrar y salir cómodamente del mismo. No sabemos cuánto tiempo va a tardar, no sabemos qué es lo que va a pasar, porque la verdad es que esto ya es insostenible. ¿Qué piden los comerciantes teniendo en cuenta esta situación en la que nos encontramos? Bueno, pues lo que piden es, por lo menos, ya que no hay ayudas directas a este sector tan importante de nuestra localidad, pues lo que piden es una señalización correcta, una señalización adecuada, una señalización continua para dirigir a los que vienen a que entren a esta zona de nuestra localidad, al conjunto histórico, porque es que la gente viene y se da la vuelta, porque es que se encuentran con la obra y se dan la vuelta. Y el que consiga entrar, que no sabemos cómo lo hacen, se la ve y se la desea para salir. O sea que, de alguna manera, el ayuntamiento tiene que poner los medios necesarios para que el que venga sepa perfectamente, esté perfectamente dirigido para que llegue a esta zona importante de nuestra localidad, que es donde está la zona comercial de Arco de la Poletera. Por lo menos, si no hay ayuda, que se les facilite el trabajo, que se les facilite el que los que vienen de fuera tengan la posibilidad de comprar en sus tiendas. ¿Qué pasa también? Lo hemos enterado en el último pleno, que se ha aprobado ya el borrador del proyecto Ciudad Amable. Un borrador que dice el alcalde que es con el consenso de los vecinos, y una vez más, tengo que decirle, aunque a él le duela, que miente. Es que miente. Cuando una persona no dice la verdad, es que miente. Y eso es lo que ocurre, porque no tiene el consenso de los vecinos. La prueba está que el presidente de la organización de vecinos estuvo allí en el pleno y habló muy claramente de cuál es la postura de los vecinos del casco antiguo. Y ya no solamente de los vecinos del casco antiguo, sino de los vecinos de cualquier parte de nuestra localidad, que se ve perfectamente en las redes sociales. Así que el alcalde no diga que ese proyecto, que ese borrador que se ha aprobado, cuenta con el consenso, con el visto bueno de la población después de la participación. Ya sabemos cómo ha sido la participación y ya sabemos lo que piensa la mayoría de los ciudadanos de Arco de ese proyecto. Así que esperemos que de alguna manera se retomen estas situaciones, que el alcalde escucha al pueblo, es un alcalde que quiere imponer, que quiere decir él la última palabra y eso no es así. Nosotros, cuando estamos en el gobierno, lo que tenemos que es escuchar al pueblo y hacer lo que el pueblo mejor le parezca. Habrá que reunirse con ellos, habrá que consensuar situaciones. Pero lo que no se puede decir es que se ha aprobado un borrador, que cuenta con el visto bueno de los ciudadanos, cuando eso no va así. Esperemos, por el bien de todos, que esta situación se reconduzca y que de alguna manera todos estemos contentos con lo que se haga en nuestra localidad, porque hay muchas cosas que hacer, que estamos de acuerdo que hay muchas cosas que hacer, pero para hacer no hay que deshacer, ni hay que destruir. Entonces esperemos que el alcalde sea sensato, que no quiera imponer sus voluntades y que escuche a los ciudadanos. Nada más y muchas gracias. Bueno, pues hemos escuchado ahí a Leopoldo Pérez también. Vamos a continuar, vamos a hablar ahora de datos COVID y de situación COVID, sobre todo de la relacionada con Andalucía primero y después daremos los datos a nivel local y comarcal. Bien, dicho esto, ayer se reunía el Comité de Expertos de Andalucía porque se supone que teníamos que entrar en la segunda fase de esa etapa de consolidación dividida en tres fases, de una vez que se están barajando, pues tomar nuevas medidas, liberar un poco la situación por la bajada de los datos. Bien, de momento la Junta de Andalucía lo que ha decidido es prolongar estas medidas un poco más, aguantar, hacer un poco, conservar un poco la calma y ver cómo va evolucionando en los próximos días la pandemia, que nos va dejando algunos datos que no son del todo buenos, aunque no estamos en momentos tan complicados y delicados como los que hemos vivido anteriormente. La reunión de este comité estaba o tenía que estar presidida por el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, que según sabemos y sabrán ustedes ya, pues se encuentra en su domicilio confinado. Entonces, como dato curioso y para ver cómo arrancaba esta reunión, vamos a ver el momento en el que el propio presidente se dirigía así al Comité de Expertos y después veremos las conclusiones que se sacan de boca del consejero de Salud. Vamos a escuchar primero a Juan Manuel Moreno hablando con el Comité de Expertos. Pues vamos, si os parece, vamos a dar comienzo con la reunión del Consejo de Alerta de Salud Pública de alto impacto ante la COVID. Bueno, en primer lugar, agradeceros, como siempre, las muestras de cariño y de apoyo que he tenido por parte de muchos de los miembros de este consejo, a los que quiero agradecerles esa muestra de cariño. Y evidentemente, como podéis ver, ya estoy perfectamente. Afortunadamente lo he pasado prácticamente sin síntomas o con síntomas muy leves. Y ya estoy en esa fase final, con lo cual me uno al ejército de ciudadanos andaluces que han pasado y han superado afortunadamente el COVID. Bueno, hoy tenemos una reunión importante porque hay cosas que hay que comentar, que el consejero y evidentemente el resto de compañeros probablemente tengamos que hablar sobre la situación que tenemos en Andalucía, que es, digamos, positiva en términos de hospitalizaciones, de UCI, donde sigue creciendo el número de niveles hospitalarios como consecuencia de la pandemia, pero que la incidencia sí sigue subiendo. Y eso, pues, evidentemente también nos preocupa y nos debe de ocupar. Y lo vamos a analizar también en el día de hoy. Bueno, pues ese era el contexto. Buenos datos a nivel hospitalario, que son lo importante lógicamente, pero con la incidencia subiendo y ante el temor de que eso pueda hacer empeorar los datos hospitalarios, ¿qué es lo que se ha decidido en el comité? Va a contárnoslo Jesús Aguirre como consejero de Salud. Lo escuchamos. Esta tarde hemos celebrado el Comité Territorial de Salud Pública de Alto Impacto, presidido por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. En él hemos estado evaluando la situación actualmente de Andalucía desde el punto de vista epidemiológico, de salud pública y de asistencia sanitaria. Hemos estado viendo una serie de parámetros, algunos en positivo, algunos en positivo como son actualmente la incidencia en cama UCI o en cama hospitalaria, que tenemos que irnos en algunos parámetros a mediados del mes de septiembre para encontrarnos unas cifras como las que tenemos actualmente o la propia incidencia acumulada en personas mayores de 60 años que va bajando o bien el índice de vacunación que va subiendo y va progresando adecuadamente. Sin embargo, nos hemos encontrado con otros parámetros donde también lo hemos estado evaluando, donde las circunstancias no son tan positivas como son la incidencia acumulada a siete días o la incidencia acumulada a 14 días que llevamos subiendo y durante esta última semana con una cadencia clara hacia la subida. De ahí es que basándonos en el principio de precaución, este comité regional de alto impacto ha decidido mantener, alargar las decisiones tomadas hace 21 días, mantenerlas y esperar adentro de dos semanas, aparte de la evaluación continua que hacemos, pero de aquí a dos semanas tener otra reunión presencial donde decidir si pasamos a la segunda fase de estabilización de esta pandemia. Desde aquí lo que pido sobre todo a todos los andaluces es muchísima prudencia. El virus está con nosotros, el virus está con nosotros y el virus sigue matando a andaluces, acompañaron nuestros 35 en la última semana. No bajemos la guardia, no bajemos la guardia, tenemos con nosotros las vacunas que es la solución, pero también tenemos la mascarilla, tenemos la distancia, tenemos las manos, tenemos la ventilación, tenemos que poner todo de nuestra parte para intentar frenar esta pandemia. Cuidándote tú, cuidándonos, nos estamos cuidando todos. Mucha fuerza y ánimo. Bueno, pues ya hemos escuchado esas decisiones que se han tomado, en definitiva prolongar esas medidas un par de semanas más y ver qué pasa en ese tiempo y ver cómo evoluciona la incidencia. Bien, os voy a dar los datos de los municipios, os cuento cómo está la situación a día de hoy, a día 2 de junio, ya se han conocido esos datos hace poco y cabe resaltar o destacar que en la sierra se han producido 30 nuevos casos positivos de COVID, ya hemos tenido 9.886 casos desde el inicio de la pandemia en la comarca de la sierra, lo que supone que hay 253 casos activos, 130 de ellos esta semana, 123 la anterior. Por lo tanto, ahí estamos que o estamos en una fase de meseta o hay un cambio de tendencia y hay ligera subida en los próximos días en la sierra. Eso es lo más negativo de esta jornada. La tasa, ahora mismo la comarca de la sierra es 218,9, que no es una tasa excesivamente elevada, pero que bueno, en sí pues empieza a preocupar. Bueno, hay tres pueblos con tasa cero, Venaocaz, Torrealaquime, Villaluena, hemos llegado a 8, pero ahora mismo tenemos 3 con tasa cero. Tenemos 4 pueblos con tasa por debajo de los 50, que son Ubrique, tasa 24,1 y 4 casos activos, Setenil de las bodegas, 36,5, un solo caso activo, El Bosque 46,8, un solo caso activo y Olvera 49,6 de tasa, 4 casos activos. Bien, luego tenemos un grupo de municipios, exactamente 6, que su tasa es mayor de 50, pero menor de 100, que también se encuentran en un riesgo bajo, podemos decir, que son por orden inverso de tasa, Puerto Serrano 57,6 con 4 casos activos, El Gastor 57,8 con un caso activo, Alcalá del Valle 59,5 con 3 casos activos, Borno 65,3 con 5 casos activos, Villamartín 74,2 con 9 casos activos y Grazalema 99,4 con 2 casos activos. Hasta ahí. En concreto hablamos de 13 municipios donde su tasa es menor de los 100, que es un buen dato. Luego, la parte de los pueblos donde mayores tasas hay, tenemos un grupo del resto, que son 6 municipios, pero hay que decir que 3 de ellos, pues siguen teniendo una tasa muy bajita, aunque estén por encima, en algunos casos, de los 150, en otros rozando los 150. Caso de Zahara de la Sierra, 2 casos activos, 145 de tasa, Pro del Rey, 9 casos activos, 161 de tasa, y Algodonales, 10 casos activos, 181,6 de tasa. Es decir, 19 municipios de la Sierra están por debajo de 200 de tasa, 17 por debajo de la tasa de 150, hay 3 con tasa 0, tenemos 4 con tasa menos de 50. Es decir, en 16 municipios de la Sierra la cosa va bastante bien, bastante bien, la verdad. Es así. Ojalá tuviéramos una tasa todavía menor, pero va bastante bien. Ahora mismo, los problemas en la sierra se centran en 3 municipios, a saber, que son Arcos de la Frontera, que tiene una tasa de 473,7, que está subiendo y que tiene 146 casos activos. Hace unos días decíamos que veíamos un cambio de tendencia, pues no se ha confirmado el cambio de tendencia, porque de los 146 casos activos, 72 son ya de esta semana, 74 de la anterior, es decir, con las subidas de los últimos días, pues Arcos parece estar en una estabilidad, más que en bajada. Ni en bajada, de momento ni en subida. Estabilidad. A ver qué pasa en los próximos días. Espera, pues tampoco se termina de librar de los datos negativos, sigue teniendo una tasa de 878,8, 34 casos activos. Eso quiere decir 10 esta semana, 24 la anterior. Espera, con esa tendencia de 10 y 24, sí debería de mejorar mucho la semana próxima. Sí debería de mejorar mucho. Luego esto hay que ver qué pasa. Tanto como irse a una tasa de menos de 500, pero vamos a verlo. Con esta tasa no se enfrenta a ningún tipo de medidas que se podrían tomar hoy. Ni espera, ni el resto de municipios que hemos nombrado ahora. En total 18 de la sierra. Solo hay un municipio que sube de la tasa 1000, y es donde ahora mismo, pues se han concentrado todas las miradas y todos los problemas en la sierra, que es Algar. ¿Por qué? Bueno, primero hay que decir que las medidas no serían inmediatas, las tiene que valorar un juez, todo eso. Pero además es que en Algar se da la circunstancia de que se trata un municipio de 1.400 habitantes, con lo cual ni siquiera se tienen por qué tomar medidas. Nos lo irán contando los expertos y nosotros lo contaremos a ustedes. Pero la realidad es que Algar hoy tiene 18 casos activos de COVID. 16 diagnosticados esta semana, 2 en la anterior. Por tanto, la situación no es buena. Y tanto no es buena que Algar ha llegado a tener, o llega a tener, una tasa de 1260,5, que es la que tiene ahora mismo, que es la más alta de la sierra. Pero no solo de la sierra, sino de toda la provincia y una de las más altas de Andalucía. En la provincia no hay nadie con una tasa similar. De hecho, fuera de la sierra hay muy poquitos pueblos con tasas altas, salvo Benalup, que tiene 615. El resto de la provincia tiene una tasa de 123,7, menor a la media de Andalucía. Pero la sierra sigue estando en ese 218,9 y seguimos teniendo municipios con problemas. En concreto, por encima de la media de la provincia tenemos 6 municipios. 13 por debajo, 6 por encima de la media de la provincia. Esos son los datos, esa es la situación. Pero ocupa mucho la situación en Arcos. Porque aunque los datos no sean del todo malos, entre comillas, son malos, pero no son la exageración que vivimos en Puerto Serrano, la exageración que vivimos en Ubrique, hace poco, que por suerte ya se han librado de ambos, no está rozando los mil, evidentemente. Sí que es verdad que no deja de, no para de crecer el número de casos activos en Arcos. Y ya llega, ya llega a 146 y una tasa de 473,7. Antes de que se conocieran los datos de hoy, donde la tasa era un poquito más baja, antes de que se conocieran los de hoy, lo matizo para que quede claro, el alcalde de la ciudad, Isidoro Gambit, nos ha valorado la situación del COVID y los datos del COVID en la localidad. Vamos a escucharlo, pero quiero que quede claro, antes de que se conocieran estos últimos datos que todavía han implicado una mayor subida de los datos COVID en Arcos. Bueno, los datos de COVID en nuestra localidad siguen siendo preocupantes. La tasa de incidencia ya está por encima de los 400 casos por cada 100.000 habitantes, en concreto 441. Es una cifra importante. Es en cuenta que a partir de los 500, si existiera las circunstancias anteriores, ya tendríamos cierre perimetral. Cierre perimetral que ahora lo tienen que dictaminar los tribunales de justicia. Por lo tanto, está en nuestras manos no llegar a ese límite de los 500 casos por el bien de todos, por el bien de la movilidad. Pero lo único que nos queda, desgraciadamente, ante la eliminación del estado de alarma, es la responsabilidad personal de cada uno de nosotros. Está en nuestras manos intentar evitar el mayor número de contagios posible. Gracias a la vacunación que en Arco de la Frontera y a nivel nacional va a buen ritmo, esto hubiera sido muchísimo peor. Ya les digo que en Arco de la Frontera se están poniendo unas 2.000 dosis semanales y si seguimos a este ritmo pronto vamos a conseguir la inmunidad de grupo. Mientras tanto, tenemos que tener paciencia, tenemos que seguir siendo responsables, muy responsables y atender a todos los protocolos de seguridad que todos nos sabemos de memoria, como el abecedario, como las vocales del abecedario. Por lo tanto, vecinos y vecinas, yo, de verdad, responsabilidad personal, mascarillas, distancias de seguridad, evitar concentraciones, es que no nos queda otra. Estamos ahora mismo ante una situación que se pueda agravar y el COVID no es ninguna tontería. Se están dando fallecimientos, desgraciadamente, y esos fallecimientos tienen nombres y apellidos y muchos de ellos son hasta conocidos nuestros. Por lo tanto, una vez más, respeto a las medidas protocolarias de seguridad y todo nos irá mejor. Bueno, pues ahí tenía la valoración del alcalde. Arcos que roza la tasa de 500, ya las medidas no son automáticas, ni mucho menos, y se valoran a partir de los 1.000 casos. A partir de los 1.000 casos es cuando la autoridad judicial podría decidir el cierre perimetral, a propuesta siempre de la Junta de Andalucía y el cierre de comercios no esenciales. Es decir, ninguno de los municipios de la sierra se enfrentaría a esta situación, excepto Algar, que sí supera los 1.000, pero que por el número de población es poco probable que tomen esas medidas. Ya lo comprobaremos en los próximos días. Bien, vamos a ir hasta otro par de municipios para ver cómo se ha presentado allí el día, en lo climatológicamente hablando. En concreto, nos vamos a desplazar hasta Olvera para ver cómo ha arrancado esa jornada, como decimos. Hoy se esperan temperaturas aquí que van entre los 11 grados de mínima y los 29 de máxima en este municipio, en esta localidad, algo que se mantendrá más o menos estable mañana, subiendo incluso un poquito las mínimas hasta 13, las máximas en torno a 29, y será el viernes donde se espera esa llegada de lluvias, de tormentas, donde se bajen las máximas hasta los 26 grados, probabilidad de precipitación del 80%, en torno a Olvera también. Al 25 iría en la jornada del sábado y son 26 grados de temperatura, como máximo lo que se espera. El domingo volvería el sol y llegarían a los 32 grados las previsiones que nos marcan desde la EMET hasta el martes. Sigue dando jornadas soleadas, pero sobre todo hasta el martes, que es el último día de previsión que da a una semana la EMET, hablamos de 34 grados de máxima en este municipio, en Olvera. Temperaturas similares las que tiene Algodonales un poco más alta. De hecho, el próximo martes se podrían llegar a los 36 grados en el municipio según la EMET y el domingo a los 33. Pero antes tenemos lo mismo que tiene el resto de pueblos. Mínimamente una pequeña posibilidad menos de precipitación y la no aparición de tormentas el viernes, pero por lo demás muy similar. Hoy temperaturas que van entre los 12 grados de mínima y los 30 de máxima, mañana bajarían las máximas a 29, el viernes a 27 con un 75% de probabilidad de lluvia. El sábado sí que ya iríamos a un 25% de lluvia y 27 grados de temperaturas. El domingo 33 grados las temperaturas previstas para esa jornada. Bien, eso en cuanto al tiempo. Déjenme aportarle un dato que se nos ha ido ahí hablando del COVID. Bueno, no se nos ha ido, pero os lo cuento. Y es que el tema de la vacunación en España pues ya roza el 20%, ya lo roza. De verdad, ayer dije que está muy cerquita. Pues hoy todavía más cerquita. El 20% de la población que ya ha recibido la pauta completa, en concreto hablamos del 19,8%, 9.405.245 personas. Los que han recibido al menos una dosis ya son el 38,3% de la población. O sea que también estamos cerca del 40%. 18.178.604 personas. Eso en el caso de España, donde según los datos oficiales hay casi 3 millones de vacunas ya entregadas a las administraciones autonómicas pendientes de administrar o pendientes de que se actualicen los datos. ¿Vale? Con lo cual, pues esto podría subir bastante en los próximos días. Al nivel de Andalucía, os voy a buscar el dato por aquí, 44,7% ha recibido ya al menos una dosis. Es decir, un porcentaje ya que también es bastante elevado y se va acercando al 50%. Tenemos que llegar al 70%, decían, para las unidades colectivas, 70, 80. Vamos a ver, seguimos avanzando. De momento rozamos el 20% en pauta completa. Bien, vamos a conocer ahora las previsiones del tiempo que nos traen desde la Agencia Estatal de Meteorología, porque os digo que hoy vamos un poquito más corto de tiempo por una cuestión organizativa nuestra, así que conocemos esas previsiones y os despido a la vuelta. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Este miércoles un tiempo más estable, con pocas precipitaciones en nuestro país, pero a partir del jueves y sobre todo el viernes regresarán los chaparrones tormentosos, intensos y con granizo a muchas zonas de la península. En las últimas horas hemos tenido tormentas en Menorca y avanzan lluvias por Galicia y por Asturias. A lo largo de los próximos días seguiremos con bajas presiones que a partir del jueves y sobre todo el viernes ganarán protagonismo, con aire frío en altura, que van a favorecer que a partir del jueves y especialmente el viernes, los chaparrones tormentosos localmente fuertes regresen a muchas zonas de España. Esta tarde, tiempo más estable, solo con lluvias ocasionales en el tercio norte peninsular. Lluvias por la tarde en Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco, acompañadas de algunas tormentas y tormentas también en los Pirineos y en el noreste catalán. En el resto de la península y en Baleares, tiempo más estable y probabilidad de algún chubasco en el oeste del archipiélago canario. Las temperaturas en general suben excepto en el tercio norte donde van a descender. Una máxima que se va a quedar en 17 grados en Oviedo, se alcanzarán los 30 en Zaragoza, 25 en Madrid, 31 en Sevilla. El jueves por la mañana precipitaciones por todo el norte y por la tarde tormentas más intensas en el entorno del Alto Ebro. Por la mañana esperamos lluvias en el área Cantábrica, norte de Castilla y León y noreste de la península y alguna lluvia débil en el litoral catalán y litoral valenciano con probabilidad de calima y de precipitaciones en forma de barro. Por la tarde las tormentas se intensificarán sobre todo en el entorno del Alto Ebro. Por la tarde pendientes del interior del País Vasco, interior también de Cantabria, La Rioja, Burgos, Soria, Navarra y gran parte de Aragón. Zonas donde esperamos tormentas intensas acompañadas de granizo que en tan solo una hora pueden acumular más de 15 o 20 litros por metro cuadrado. En cuanto a las temperaturas bajan en el área Cantábrica, bajan un poco en el sur, sin embargo suben en el centro y en el noreste peninsular. Se van a alcanzar los 30 grados en Madrid, en Zaragoza, también en Sevilla, 28 en Palma, 23 en las Palmas de Gran Canaria. Más información en nuestra web. Pues esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por su atención. Volveremos mañana con más información aquí en Noticias Sierra de Cádiz a eso de las 12 de la mañana. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!